Año 69 de nuestra era. Tras la muerte de Nerón, el imperio atraviesa una gran crisis. Las locuras y demencias de este han llevado a Roma a una guerra civil. Además del conflicto interno, la vulnerabilidad en las fronteras es evidente. Galos, judíos, britanos, germanos, dacios y partos amenazan la supremacía de Roma. Los galos, Armando de Cayo o Julio Víldez, senador y príncipe romanizado, han tomado las armas. En Judea se ha iniciado una revuerta celota judía. Los germanos, aprovechando el abandono del Limes por las legiones, realizan incursiones al oeste del reino. Los dacios cruzan el Danubio para saquear Pannonia y Macedonia. Y los partos han visto la oportunidad de atacar Armenia y Siria. El poder siempre encuentra dueño. Solo hay que saber cuándo cogerlo. Este imperio se ha convertido en un hervidero de ambiciosos y poderosos hombres. Cuatro generales. Galva en Hispania, Otón en Italia, Viteleo en Germania y Vespasiano en Oriente. Un imperio que se tambalea por su propio peso. El año de los cuatro emperadores ha llegado. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al episodio 44 de Cuatro Emperadores, número mágico. Y muy bien, en este episodio, como ya os fui comentando, nos vamos a dedicar a acabar con el reino armenio, imperio armenio. Yo me atrevería a llamarlo incluso imperio porque sale de su zona de influencia. Así que, creo que ya comenté más o menos cuál iba a ser el plan en este episodio. Lo suyo habría sido, y lo suyo será, tomar Anatolia, es decir, la península turca. Península Anatolia. Y luego intentar acabar con los armenios de una vez por todas. Su capital, no recuerdo ahora mismo bien si se podía tomar o no. Yo creo que no. Yo creo que su capital, al igual que Sarmatia, al igual que Cessifonte, no se pueden tomar. Pero, yo voy a continuar la guerra contra ellos. Les quitaré prácticamente todas las ciudades, empezando por Sirima. Así que al lío. Ah, vale, ya está. A por la ciudad. Uy, 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 no me gusta para nada este castillo. Bu. Joder, no había otro monte más harto todavía. Qué buena puntería. Prefiero mil veces los castillos del... Del Hispania, tío. Hay algunos trucados, con los que hay sitios por los que puedes entrar, sin falta de entrar. Por donde siempre. Y los del Viking Conquest, también los prefiero mil veces. Me voy a cagar en los bones. Malditos vos, sois tontos, macho. Ah, vale, que es el torbe esto, el que está matando aquí a gente. Dios. Dios. Madre mía, me han dejado fino de vida. Es que está en un sitio jodido. Tiene una puntería de lujo. Hola, guapo. Hola. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y aquí está en un sitio chungo. Y aquí está en un sitio chungo. Voy a acabar con el arquero, por diosero, ese que había aquí. A ver si lo pillo. Cha, 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 cha. Parece que ya se lo han cargado. Sí, tenía poca vida. Sí, le habrán pegado seguramente algún tirillo con alguna jabalina o algo y habrá volado. Uy, uy, uy. Deberían chetar mucho más las catapultas. Entonces daría gusto sacarlas. No, 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 no. Vale, esto no me lo esperaba para nada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? He entrado en el inframundo. Anda, yo he podido salir. ¿Cómo cae? ¿Y cómo caigo? Es que esto no son formas de atacar, hombre. Madre de Dios. A ti te lo ha dejado sin vida, Nacho. Madre mía. Parece un guiri, tío, jugando en el multijugador. Ay, ay, qué miedo. Ay, ay, que me acerco, que me acerco, que me acerco. Ay, 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 me voy para daño. Ahora yo me acerco. Ahora tú no sé qué. Vamos, que solo quedan los dos en lleno. Dale, duro. Y ahora a ver si se puede tomar la ciudad. Cinco muertos. Vale, totalmente muerto. Vamos a ver la querida guardia. Otra facia. Guardia, obviamente, sin vida. Vale. Ya he perdido. Yo no soy churnorri. Es porque me están atacando de uno en uno. Si me hubiesen atacado toda la vez... Estaba muerto. Madre mía. Que claro, ha aparecido mi guardia. Sin vida. Y normal. Y ahora tengo que hacer algo para subirle la vida. Muy bien. Y aquí tenemos a los futuros defensores de la ciudad. Que no son pocos. Obviamente yo me quedaré con los de caballería. ¡Hostia! ¡Y plomachus! Madre de Dios. ¿Cuánto tipo de gladiador tienen? Yo no sé cómo han podido pillar tantos galos aquí. Como ya tengo todos los centuriones y héroes que me gustaría ya ni me preocupo por... Vale, vale. Y estos los van a sodomizar los prisioneros de uno en uno. Vale, esto me está cabreando. Vale, disculpa. Vale, esto se ha jodido. Se ha jodido bastante. Y os voy a decir por qué se ha jodido. Porque me ha salido una actualización extraña. Y he ido, la he cerrado. Y cuando he vuelto pues estaba sin grabar. Y he estado unos minutos, dos minutos poniéndolo a guarnición y tal. Que creo que no se ha grabado bien. Pero bueno, voy a continuar. Piratas. Comprar 10 esclavos. Vamos a atacar la guarida. No me gustan los piratas. No me gustan nada los piratas. Hay que quitarlos de aquí porque entonces van a atacar mis caravanas. Vale, 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 vale. Los piratas y lirios estos. Aunque nunca se estudia mucho a Pompeyo porque fue el perdedor. Sí, el claro perdedor. De la crisis de la república romana. Lo cierto es que sus campañas contra los piratas y lirios fueron bastante potentes. Madre mía, te voy a llevar a la Olimpiada a tirar jabalinas. No. ¡Torbe! Me voy a cargar el escudo y ahora te voy a matar a ti. ¡Haita. ¡Pum! ¡D innovación! ¡Pum! 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 Me va a escalabrar Tengo que subirle ahora A mis tropas A mi guardia Habilidades Ya victoria Vale, hemos acabado con los piratas Vale, no me interesa Conseguir nada Con acabar con ellos ya era Suficiente Uy, aquí no hay Suficientes tropas como para Controlar la city Miedo me da cuando llegue a Tarso Miedo, miedo Y luego Coetesa Vamos a ver Cómo hago Voy a subirle a mis tropas Muy bien, centurión Tenía yo por aquí Uno que tenía que subirle algo de Caballería, ¿no? Sí, tú Voy a hablar contigo primero Déjame ver tus habilidades Vale, caballar Caballar Listo Pierro de hierro Vale, vale Te voy a subir inteligencia porque te da muy poquilla Vale, te voy a subir ahora Tratar herida y todo esto Ya hay de sobra Tensado ¿Para qué? Tú no llevas Vale Así Te subo más vida Porque está claro que Es lo que más peligra aquí de todo Vale, hecho Y ahora tu equipamiento Que voy a quitarte ese caballo Y voy a ponerte un auto guapo Vale, el único que hay Me gusta el equipamiento que me llevas Sí Me gusta Olvídalo Vale, vale, vale Vamos a ver tú Bueno, equipamiento, ¿no? Aunque este equipamiento no va muy bien Pero me da igual Voy a mantener Podríamos decir Esa especie de Que mantengan su cultura Por ejemplo Si este es britano Pues que vaya en un carro En vez de ir a un catafracto Que haya un poco de diversidad Cultural Vale Y a ti voy a subirte algo De tratar heridas Atributo Habilidad de grupo Y habilidad de grupo Vale, vale, vale Vale Hecho Olvídalo Vamos a ver tú Vale Inteligencia claramente Te falta mucha Ala Y vida Que la tenéis muy poca Vale Vale El galo Déjame ver tus habilidades Otro que hace falta Subir la inteligencia Y potencia de golpe Tensado ¿Para qué? Tú no llevas arco Y atletismo Sí Arma a dos manos Por si coges alguna lanza Sin escudo o algo Vale El salmata Vamos a ver Ahí va Listo Vale Por si algún día Te da por coger Un arma de fuego Porque este tensado Lo tiene ya bien Olvídalo Vale El judío Este tiene una De las armaduras Más guapas de todas Vale 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 Y te voy a subir Tensado ¿Para qué? Maestría en armas Y el armenio También es una pasada Vale Habilidades Este sí que ha subido Buenos niveles Vale Y ahora te voy a subir Dos de Cirugía Y primeros auxilios Por ejemplo Vale Ahí lo lleva Este es una máquina De matar Vamos a hablar Con este Ahora Habilidades Ahí lo llevas Maestría en armas Atletismo Saquear Rastrear Y Primer auxilio De hecho Este también tiene que ser Una máquina Ah pues no Me equivoqué Vale Y a ti pues obviamente Inteligencia No tienen nada De armadura Vale 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 Ya muchos han llegado A tope En la habilidad De armas Este creo Que Vale Si ya te he subido Lo que pasa Que no lo veía bien Vale En habilidades En Normal que me caigan Tan rápido Si es que no tienen Nada de vida Vale Y vamos a hacer Unos cuantos ascensos Catafracto Parto Listo Hecho Y a tomar Y a tomar esta ciudad A sediar Hacedlo Vamos allá Anda Toda escalera Un milagro Parece el castillillo De un segundón Bajo medieval Yuju Disparadme Ojo Uepa Eso sí Que ha sacado La munición Conmigo Que lo bueno Está pasando Por el otro lado Una más Y me quedo Sin arco Vamos Sin arco Sin escudo Hola guapo Tú también Me estabas disparando A por ellos Vaciar la muralla ¿Quién ha osado Dispararme? ¿Un Gipsy aquí? ¿Qué haces tú aquí? Joder macho Qué suerte tengo Es que es verme Y todos me quieren Me adoran A ver si por aquí Puedo tirar Algún tipo de flecha No creo Que sin vida Y quiero ese escudo Ahí va Están mirándome Qué gracia Madre de Dios ¿Para qué quieres El escudo Si te van a matar? Esto es que es increíble Y como tiene Una puntería De miedo Pues Prepárate Madre mía Increíble Es increíble Parece una metralleta Mira Uno ha llegado Ah sí Ya han llegado Acá abajo Los baliceros A toda costa Madre mía Que no hay que darle Nunca la espalda A esto Pero claro Madrecita Del arma querida Hace una cosa Más extraña Esto pot Pero extraña Muchas veces Pienso Que se dejan Perder A propósito Muchas veces Lo pienso Fíjate El tío Este lo que hace Si es que Increíble ¿Por qué hacen eso? Joder Tienen ingenieros allí En todos lados Bueno Cuanto más ingenieros Haya Mejor Eso significa Que a menos Gips y Kim Aparecerán ahí Ala Venga A por los otros Acabad con ellos Le tengo unas Con los balisteros Pero es que Es desde la primera Partida Desde la primera Me cogí como noble Me compré Un ejército Fui a luchar Contra los galos Y la primera Fortaleza Katako Con 100 hombres Ellos eran 70 Pero tenían Unos 20 De estos Quirobalistas De estas Y se hicieron La partida Se la hicieron Y ya Desde ese momento Ya Lo tengo más que claro Esto ya ha cambiado Ha entrado Nacho Vidal En combate Vamos a ver Como diablo Colocano yo esto No lo gano Bueno Mis tropas Si Los pretorianos La guardia La guardia que se ponía A vender Cargo de emperador Por doquier Bien Hecho No me lo llevo No me toqué Ya los habitantes Y si era aplastar Vale Continúo Vamos a administrar Esto un poquito Y voy a comprar ¿Qué compro? 50 arqueros Y 50 guerreros Vale Mercado Reclutar tropas Continuar 50 de estos Y 50 de estos Me quedo sin dinero Pero bueno Administrar la guarnición Aquí en Mileto Una zona En la que pueden dar Bastante por saco Vale Y Continúo mi marcha Voy a saquear Estas ciudades Estas tres Claro Cómo no El bajón Que te pega Eso Tienen la moral baja Por no saquear un sitio Y la gente se larga No tiene mucho sentido Pero bueno En el juego Pasa Porque sí Puede que no Los saques Pero Por el amor De Dios Luego les pagará A los tíos Y les dirá Mira No los saqueamos Pero premio Con esto Y fin Emprender Una acción hostil Hay mis tropas Persiguiendo caravanas No habrá paz Tampoco para ti Joder Esto es increíble Todos los catafractos Partosos Son los primeros En salir Cagando leche Joder Listo Cargar contra el enemigo Cargar contra el enemigo Seguidme Que vamos a pegarle Una buena carga Mira lo Bye No me fastidie A la carga contra ellos y listo No me fastidie 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 No, mi caballo no Te loco voy a coger de nuevo Si me lo matan, mata trapezes Me lo dejan cojo Gracias, hombre, por ponerte en medio Inventible Bien Toda la carga Me lo han dejado ya cojo Yo creo que sí me lo han dejado ya cojo ¿Qué? ¡Vamos! A la victoria Por merca Todavía no me lo han dejado cojo Me lo tengo Fue muy cercano Quería asaltar un sitio de estos Vale, pues me la voy a jugar Toda en esta gente Sí, creo que sí Va a ser una batalla muy potente esta Pero aquí sí voy a tener que tener cuidado con mi vida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo es la ciudad Bueno Algo así esperaba Aquí no puedo permitirme perder mucha vida No sé cómo me ha dado Pero A ver, sabrá Vale, ya no he entrado dentro Hola Lo he cargado Uy, este mapa pinche nomás No les deis la espada Bueno, van a hacer lo que les dé la gana Pero bueno Vale, esta es la mejor partida Para sacar puntos así No les deis la espada Joder, macho ¿Por qué siempre me disparan a mí? Puto misterio El único Soy el único Soy el único que está jugando ¿Sabes? El único No sé cómo siempre se le apaña el juego Para que me apunten a mí ¿Hay 20? Pues a mí Venga, hombre Vaya caído Tampoco he perdido mucho hombre En este mapa Lo malo es a ver si puedo tomar ahora el trono Vale, queda el de abajo Vale, queda el de abajo Y a lo mejor alguno más O solo, solo el de abajo Bueno Bajen ustedes y acaben ya con él Vale, 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 vale Venga Qué buena puntería La he dado al madero Vale Jala, es no claro Vamos a luchar en las calles Vamos a luchar en las calles ¡Hala! Qué paliza Vamos a entrar ahora adentro ¡Uh! Vaya sitio Bien Bien Paliza Gipsy Sí, ahora te he capturado yo Muy bien Bien Y me voy a llevar a todos los esclavos Para hacer Venta y la gaja Hecho O hago esto O se me va medio ejército Vale Vamos a la tabernilla Toma que traigo cosas para ti No, este no puedo venderlo Vale, vale, vale Hecho Luchador, mercenario No me interesa Guarnición Mercadillo Bueno, sí Mercadillo Tengo que colocar aquí algunas tropas Antes voy a Vale Me parece que los esclavos Solo son britános Vale, vale, vale Ir al mercado Reclutar tropas Continuar Guerreros de élite 50 Y parece ser que ya no me dejan Con nada más Así que Administrar la guarnición Ahí lo lleva Si hay algún tipo de ataque Pues Digo yo que la ciudad Podrá defenderse Vale, vale, vale Todo bien hecho Y Pum, pum, pum Mercadillo Voy a tener que saquear algo Voy a reclutarla también a este hombre A ver cuánto soy Vale Mejor Administrar la guarnición Vamos para allá Mucho mejor Ahí lo lleva Vale Vale, ahora todas estas ciudades son mías Genial Vamos hacia Esto está grabando ¿O qué? Me vais a disculpar Pero No sé lo que pasa aquí Con esto del Es que no tengo ni idea De lo que le está pasando al Merilis No tengo ni idea Pero me ha pegado aquí Cuatro Latigazos de estos extraños Y me tiene un poquillo perplejo Vamos Esta es la tercera grabación Que estoy haciendo La primera ha sido de nueve minutos Esta ha sido de Treinta y tantos Pero es que De golpe desaparece Otras veces deja de funcionar Me tiene bastante liado Vale Vamos hacia Edesa En Edesa Supongo que tendrán bastantes prisioneros Una ciudad fronteriza Chunga Chunga Que increíble la cantidad de tropas que tengo Es increíble Es increíble Esta seguramente hasta se rinda Si lucha Al sediar castillo Al sediar castillo Perfecto Perfecto Y así se toma una fortaleza Sin derramar sangre Excelente Pero para que vaya a saquearla No Esta si que no la vaya a tocar Vamos Jurado Vale A quien le doy yo esta Porque se la tengo que dar a alguien Mejor Luego hago reparto Vamos allá Tú te vas a quedar aquí Y parece ser que ya Vale Vale Mercadillo No me va a dejar reclutar tropas No me deja No Es que te deja 150 cada tiempo No se si son Una semana No se el tiempo que esto le lleva Pero no No me deja La otra opción que tengo Es acercarme a Antioquía A ver Que hay en la taberna Que gente hay Y que gente puedo contratar Porque lo cierto Ve mira Montañas en Armenia Lo cierto es que voy bastante bien de tiempo Reclutar voluntarios Bueno da igual Muy bien Taberna Guerrero árabe A ti no traigo nada Me voy de aquí Vamos a Jerusalén No lo de Jerusalén Y Masada Lo dejaré en Petra Si Lo que saque de ahí Lo voy a dejar en Petra Pero más que seguro Así que En Edesa Dejo a estas tropas Y Y marcho Hacia el sur Que no me puedo creer Que haya conquistado tanto Es que no me lo puedo creer Que va a durar demasiado poco La guerra aquí Contra los Armenios Vale Administra la munición Vamos allá A los guerreros árabes Preferiría incluso Llevármelo yo Y dejarle a los bandidos No Se los voy a dejar Todo Hecho Y me largo Muy bien Y vamos a tomar Petra No sin antes Atacar El pobladillo Así que venga Yo no sé los Armenios Con quién más Están en guerra Pero Es bastante curioso Que estén cayendo Con tanta facilidad Mira ya que me acerco Por aquí Vamos a echar Una visitilla Aquí en Jerusalén Vamos a visitar La taberna A ver Que podemos sacar De aquí Un actor Un ganador de esclavo Un viajero Y ginate mercenario Y lo mejor Vale Así le subo la moral A mis hombres Vamos allá Genial Anda mira Este tiene que ser Rey Si Muy bien Recluta judíos Salir de aquí Vamos hacia Machel Después Gaza Y después Aria Bien Si Esta gente Que estoy reclutando Luego tendrán que luchar Contra los propios judíos Bastarnos Si no voy a dar nada Fijaos como los bastarnos Ya no me saquean nada Ya no me sale De que me están saqueando Porque son Tienen ya presos A todos los Hostias Si pudiera Capturar a ese tío No creo que lo consiga nunca Ni siquiera Este O a lo mejor Hay suerte Y se le pilla Que si pillase A este tío El lleva 5 Y yo 4,5 Ginete parto Somos los hermanos Libra A partir de ahora Solo lucharemos Por Ahora Danos puestos Vale Vale A O A ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué le pasa a mi espada? Así aparecerán todos al mismo tiempo Vale Excelente Vale, vale, vale Vale Falizan Y me llevo a las tropas estas que me van a hacer mucha farta para dejarla ahora en la ciudad Esa ciudad cuando empiece La guerra contra los judíos va a ser la primera que van a destrozar La primera Así que para evitar eso Pues las cheto a tope Todo lo posible Vale, por ver Vamos a coger a toda la gente que podamos Necesito muchos reclutas Bien Salir Pero muchos Así 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 Y ya se ha quedado Muy bien A emprender una acción hostil Saquear la ardea y arrasarla Vamos ya Ahora Ahora pueden atacarme en cualquier momento Lo cual me da bastante Bastante rebelus Vale, vale Excelente Ya me estaba quedando sin comida Y sin nada Vino Manteca, salchichas Venga Venga Me llevo para allá Aunque luego se van a poner malos Pero me lo llevo Lo voy a colocar de los primeros Para que así sea lo primero que se coman y A lo mejor no se pone todo tan malo A lo mejor no se pone todo tan malo Volver Y venga A por Petra Anda, si se va a rendir sin luchar Excelente No No, no lo vaya a tocar Muy bien Muy bien Vamos a dejar todo esto por aquí Que en verdad lo que tendría que hacer sería coger mi guardia catafracta Y repartirles Como son tropas así Personajes Y darle estas zonas Para que así no pillen cabreo los otros nobles Porque se le he dado a otros Pero es que entonces me quedo sin mi guardia Y eso no lo quiero para nada Los quiero aquí Vale, vale Arquero armenio montado Bueno Cuanto más arqueros hay aquí mejor Lancero pesado armenio Aquí te vas a quedar Tú también te vas a quedar por aquí ¿Dónde están los mercenarios? Mercenarios Mercenarios Madre mía Listo, con 20 ya van que chuta No sé No sé Perfecto Amigo Y ya puedo reclutar las tropas No Vale Aquí voy a contratar una de No Dos Voy a contratar Vale Reclutar tropas 50 50 50 Vale, vale Volver Administrar la bonita Voy a dejar a colocar por aquí estas tropas Listo Y me piro Vale Y ahora voy a dejar en Edesa Una de arqueros Había dejado una de auxiliares Ahora voy a dejar una de arqueros No sin antes vender en Jerusalén Las cosas que había saqueado en Aila Suficientes como para pagar la guarnición Que se va a encargar de defender la ciudad Vale Vamos a la taberna Mercado Armas Eh Tup Bien Armaduras Pum, 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 pum Niquilado Caballos Y bienes Lana Me ha sobrado bastante dinero Bueno, da igual Vamos hacia Edesa Guardo la partida Y preparo ya Mi ataque final Contra los armenios Que a las ciudades que les quedan Las 5 Serán las mejores Defendidas Al menos 4 Bueno, 4 1 2 Bueno, 3 Porque a lo mejor la otra No la puedo tomar Ya lo veré Como lo hago Y aquí voy a contratar una de arqueros Continuar Mercado Reclutar Tropas Continuar Arqueros de élite 50 Ahí puedo reclutar otra Pues 50 Volver Administrar la guarnición Taka, taka Ahí os quedáis vosotros Y ahí os quedáis vosotros He hecho irse Edesa Es una zona fronteriza Que te cagas Aquí se dieron de palos Los bizantinos Y los sassanidas Pero más de una vez Así que Vale Análisis del teatro bélico Guerra en oriente Que te cagas Los bastanos necesitan Que me acerque por allí A saquear un poquillo Más su bardea Voy a ponerlo a cardo Y... Vale Tal y como lo veo yo esto Para el próximo episodio Tal y como lo veo Que lo haga o no Porque pasa una cosa diferente Ya es cuestión de otras cosas Vale Voy a ir Voy a saquear Bueno, voy a terminar de conquistar a los armenios Luego Me voy a pasar por aquí Voy a hacer unas cuantas construcciones en mis ciudades Voy a saquear estos sitios Vamos La zona de los bastanos Para que vayan escarmentando Me acercaré a Roma Haré reparto Y veré A quien le declaro la guerra Próximamente No me gustaría que fuesen los judíos Pero seguramente sean los judíos Porque están ahí esperando el momento exacto ¿Qué pasa? Que están ellos En una posición En la que como digan De declararme la guerra Van a salir ellos Perjudicados ¿Por qué? Porque los puedo pillar desde cualquier lado Ahora Solo me falta Elegir a Sí Darle a algún Que otro Eh Vasallo Estas zonas Que acabo de conquistar Y ya los judíos Estarán pillados Por todos lados En el momento en el que digan De declarar la guerra Se les puede atacar desde cualquier sitio Y como los castillos Están bien defendidos Que no son castillos Con cien tíos Sino con doscientos y pico Pues entonces Lo van a tener judíos A la hora de decir Ostia vamos a conquistar no se que ¿Por qué? Porque si quieren conquistarlos No puede venir un solo tío Sino que tiene que venir O una cruzada Bueno Una cruzada Que se convoque ahí A todos los ejércitos O que me venga el rey Con sus cuatrocientos tíos Es la única forma Que tienen de conquistarme esto Lo cual lo veo judío Eh Iba a decir Lo cual lo tengo judío Bueno Lo cual lo tengo bastante jodido Pero Eh Puede salir Luego también Me dijeron Ya hace tiempo Que le quitase Grecia A Vespasiano Pero es que Vespasiano Me gustaría dejarlo para el final Aquí en Egipto Me gustaría hacer algo así En plan como Augusto Dejar Egipto ahí Para el final Ya la guerra civil Va a terminar Pues Ir a Egipto Y taca taca Porque vamos Las fronteras Esta frontera Está segura por completo ¿Por qué? Porque las zonas están conquistadas Están Hay nobles Colocados Y esta gente Si ataca Se le echa todo encima Y tengo un montón de nobles Deseando Atacar algo Pero deseándolo Y si esta gente No se menea Pues Es que eso Si este me declara la guerra Van a venir los nobles Hasta de Hasta de Hispania Por ellos E Hispania también Sería una zona Que me gustaría conquistar Lo que pasa que claro Está la cosa jodida Pero son muy pocas ciudades Son una Dos Tres Y cuatro Y cuatro ciudades Lo que tiene Es decir Que eso se lo quito en nada Lo que pasa que Por ejemplo Gades Tenía que tomarla Bajo asedio De Torre Entonces claro Pierde un montón de tiempo En el que los otros Están dando por saco Pero teniendo en cuenta La cantidad de nobles Que tengo ahora Si me declarase la guerra Irían todos A por ellos Entonces No tendría ningún problema Y me dejaría Gipsy de Vitellio Más o menos Para el final Los pistos ya no hacen nada Porque no tienen ni ciudades Estas son de gente suya Que se ha venido conmigo Y estos pues casi que igual Así que Bueno Los britanos También me los quiero ir dejando Para el final Así que para el final Me gustaría que quedasen Los britanos Los judíos Y este El Vespasiano Es decir Que mis próximos objetivos Una vez termine con los armenios Van a ser El grupo del sur Y el grupo del norte Con el cual soy aliado Pero eso va a durar Hasta que yo quiera Eso si antes atacaré a los galos Para tener Unos cuantos territorios En fin Ya no entretengo más Porque creo que Me he pasado bastante Con el tiempo Y nos vemos En el próximo episodio En el episodio 45 En el que acabaremos Con los armenios Y ya veremos como Planifico esto Así que venga chavales Nos vemos Y ya veremos Y ya veremos Y ya veremos